La embajadora de Israel en España argumenta que no se puede destruir las infraestructuras de Hamas sin entrar en Gaza. Ha agradecido al gobierno su apoyo y que reconozca su derecho a defenderse. En un momento, dice, decreciente antisemitismo. Así lo ha afirmado ella en el canal 24 Horas de Televisión Española. No se entiende en Israel cómo puede que hay tan poca simpatía y tan poco entendimiento. Nos enfrentamos con un fenómeno que no es lo que hemos vivido antes en la franja de Gaza. La única comparación que podemos hacer es con la de ISIS.